Estamos aquí en la zona de los Tobas. Y vemos cómo avanza el agua, ya llegando a las comunidades. Así que les vuelvo a avisar, porque la gente ya está preocupada ahora. Algunos ya están saliendo y miren cómo avanza el río en este momento, a esta hora. Y algunas personas están tratando de abrir una parte con las palas para que el agua, por lo menos, pase por estos pozones. Y los mismos lugareños están haciendo el trabajo con las palas. Así que esa es la situación que estamos viendo en este momento, aquí en esta zona. Así que es muy crítico el tema. Así que cualquier cosa vamos a estar avisándoles. Porque el agua se viene con todo. Está llegando a estos lugares. Fíjense cómo está llegando el agua. Este sector. Este es el Pilcomayo, que está llegando a esta zona. Así que ya estamos en esta parte. Y como ustedes verán, está avanzando muy rápido el agua. Y la gente está con miedo. Pero fíjense lo que está llegando en este momento. Y la gente está llegando a este momento. Como ustedes verán, esta es la situación actual, en este momento, a esta hora. Que está llegando el Pilcomayo a estos lugares. Esta es la situación. Fíjense que va muy rápido, rápido el agua. Gracias. 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 Gracias.